Música Hola amigos de Youtube, soy Bigdad y Eder y les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal, pensada dado el gran éxito que ha tenido el contenido de WWE subido a mi canal, esperando sea de su agrado, pero bueno dejemos de gastar tanto locuendo y vamos a comenzar. En esta sección analizaremos los pagos por evento de la WWE, en esta ocasión SummerSlam, el evento más caliente del verano, y el segundo de mayor importancia para la empresa, a continuación les presentaré las luchas que tendrá el evento, y mis predicciones, ustedes también pueden participar dejando en los comentarios sus predicciones y los de mayor resultado serán mencionados en mi próximo video xd. Comencemos con la lucha por el campeonato de parejas, que tendrá como participantes a los matadores con el Torito XD, al nuevo día con Big E, Kofi Kingston y Javiercito Maderos XD, a los Lucha Dragons con Kalisto y Sin Cara, y la pareja campeón a los Pintime Players, una lucha fatal de 4 esquinas que puede tener algunos buenos momentos tomando en cuenta la calidad aérea de los matadores y los Lucha Dragons y también a Kofi Kingston, mi predicción para esta lucha es que ganaran los actuales campeones los Pintime Players. Y ahora vamos con las divas, después de que la princesita y mamacita de Stephanie McMahon diera comienzo con la revolución de las divas hemos visto una mejora en la división de las divas, esto gracias a la llegada de las chicas NXT, ahora tendremos una triple amenaza por equipos, integrados por el equipo Vela, el equipo PCB, y el equipo BA, esperemos que en este evento les den más de 5 minutos a estas divas para demostrar algo de su talento, para esta lucha mi predicción será que gana el PCB equipo de Paije, Charlotte y Becky. La siguiente lucha tuvo que llevarse a cabo el pago por ver pasado, pero una diarrea explosiva de Rayback XD frustró estos planes, ahora el chico grande regresa más ambiente y listo para defender el campeonato intercontinental ante Big Show y el Miss, esta parece ser una de las luchas más flojas y de las que menos llama la atención, espero y no sea así nos llevemos alguna sorpresa de esta lucha. El ganador indiscutido será Rayback señores. Como ya es costumbre de la WWE, para los eventos de mayor renombre suele involucrar a estrellas de la farándula en alguna de sus luchas, y en esta ocasión será ni más ni menos que el mismísimo Flecha Verde de la serie Raw, que hará pareja con el hombre que la gravedad olvidó, el volador Neville para enfrentar al misterioso y bizarro Stardust y al Rey Barret, una lucha que solo nos dará el morbo de ver a Flecha Verde en el ring, y como ya es costumbre de WWE el ganador siempre es el invitado así que no esperen grandes sorpresas en este combate. Ahora vamos a la lucha de parejas que tendrá un nuevo capítulo la rivalidad entre los OYAT y los ex miembros de SHIELD, en este capítulo los OYAT serán representados por el mugres locas de Luke Harper y el enfermo psicópata de Bray OYAT y se medirán ante Roman Reigns el nuevo niño de oro de WWE, y al favorito del público y mío XD el medio lunático de Anne Ambrose, recordar que el plan original era enfrentar 3 contra 3 a la familia OYAT contra Roman, Ambrose y al mismísimo Sting, pero la lesión de un miembro de los OYAT afectó estos planes. Esta lucha puede ser una de las que pueda robarse el show dada la calidad de las superestrellas y encuentros pasados que han tenido estos así que hay que tener en cuenta este encuentro, la victoria en esta ocasión será para Ambrose y Reigns. Pasamos con una de las luchas más esperadas, protagonizada por dos de las superestrellas más talentosas y habilidosas dentro del ring, César o contra Kevin Owens, a mi parecer estos dos debieron de ser incluidos en la lucha titular por el título de la WWE, pero como siempre Chimpancena tenía que meter su cucharota en una lucha titular, pero en fin estos dos tienen la capacidad para robarse el show sin tener un título de por medio, esta va a ser una larga lucha, llena de gran técnica y espectaculares maniobras, el ganador de esta lucha debería de convertirse en el contendiente número 1 por el título de la WWE, mi pronóstico es que Kevin Owens ganara esta batalla aunque no descartaría una victoria sorpresiva de César. Además pronóstico que esta será la lucha de la noche, de la noche, ahora vamos con la lucha que no tendría que haber pasado, y esperando que WWE no la cague con el resultado, se enfrentaran Seth Rollins campeón de WWE contra el campeón de las Divas XD, Digo el campeón de los Estados Unidos, donde el ganador de esta lucha se llevara los dos títulos, a mi opinión un error el programar esta lucha ya que WWE, está falto de títulos y tiene a muchas superestrellas que podrían ser campeones y lo que menos se necesita es otra estúpida unificación de títulos. Los posibles resultados para esta lucha son. 1 Seth Rollins retiene a través de la descalificación 2 Chimpancena gana el título y en el próximo pago por ver Reta a Raybaki se convierte en el supercampeón leyenda de todos los tiempos en WWE. 3 gana alguno de los y aparece Sheamus y hace efectivo el contrato por el maletín. Mi pronóstico Rollins retiene vía descalificación. Y por último el super evento estelar, llegó la hora Teikermaniacos la revancha tan esperada por todos ustedes el regreso del hombre muerto el Undertaker que se enfrentará a la bestia de Brock Lesnar. Me parece que puede ser una lucha espectacular, aunque me hubiera gustado más si los hubieran metido dentro de la celda infernal, pero bueno eso es mucho pedir XD, será una dura prueba para el Undertaker ya que Lesnar no es cualquier cosa, creo que Undertaker tiene una dura visita a la famosísima Suplex City, y si todo sale de acuerdo a lo planeado será una victoria para el Undertaker, esperemos que sea una victoria limpia, ya que en últimos días se ha rumorado sobre la presencia de la roca en Summerslam y el inicio de una posible rivalidad con Lesnar, esperemos que WWE no la cague y los deje pelear solos ya que al ser dos mega estrellas no necesitan que la roca ayude a nadie. Bueno amigos de Youtube estas son mis predicciones, espero sea de su gusto esta nueva sección y yo regresaré en un próximo vídeo dando a conocer los resultados de Summerslam, no olviden participar en los comentarios, darle like al vídeo y suscribirse, se despide Big Dad y Eder con un gran saludo y deseándoles buenas pajas XD.